Este juguete que está acá responde todas tus preguntas y nunca miente, ¿cierto? Por supuesto Ok, vamos por una pregunta fácil ¿Quién es el mejor youtuber del planeta? Peter Peace Ok, ¿Quién es el mejor youtuber del planeta en español? Peter Peace en español Ok Ok, ¿Quién es el mejor youtuber en español que es de Latinoamérica? Fernanzlo ¿Esto es gracioso? Ok, ¿Quién es el mejor youtuber que su nombre empieza con Her y termina con Man? Her ¿Quién es el mejor youtuber del planeta en español?